China transgrede nuevamente la privacidad de sus ciudadanos ahora por celular En la provincia de Xinjiang, al noreste de China, los ciudadanos están sufriendo una nueva intromisión a su privacidad de forma digital Es en dicha provincia autónoma donde las autoridades obligan a todos los que tengan un celular a instalar una aplicación espía Según la descripción de la propia herramienta, todo se debe para prevenir el acceso a información terrorista Jingwang es el nombre de esta aplicación donde las autoridades tendrían más que un simple acceso a los videos y fotos de los ciudadanos Es más, según analistas locales, dicen que con este spyware podrían saber la locación, número de tarjeta SIM, datos únicos de teléfono y la recopilación de mensajes en WeChat La aplicación de mensajería más popular de China El gobierno se defiende explicando que solo buscan contenido terrorista o extremista y sea un filtro web para niños Pero si te sorprenden en una revisión rutinaria y no tienes la app, podrías pasar hasta 10 días presos Noticias de tecnología, innovación y más todos los días publicadas en omaygeek.net Nos vemos Chau!